En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Palabra del Señor. Quiero que usted mire, y vamos a entender hoy, que estos jóvenes fueron deportados, y fueron llevados desde Judá hasta la tierra de los Babilonios. El rey Nabucodonosor había invadido Judá, donde Joacín era el rey, y Dios le dio a Nabucodonosor Joacín. Es decir, Nabucodonosor se lo llevó cautivo al rey de Judá, y también llevó parte de los utensilios de la casa de Dios. Pero también dijo Nabucodonosor a Aspenaz, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, así como tú en esta noche, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento. La verdad que hoy, Dios está haciendo un llamado a hombres, mujeres, para que puedan estar delante de Él, delante de su presencia, para que puedan desarrollarse en su llamado, en su propósito, y tal vez, hoy, estamos en este tiempo, donde, muchos, nos quieren. Tal vez tú y yo pensamos, y decimos, estamos aquí en la casa de Dios, y no pasa nada más. Pero, tú sabes, que nosotros estamos en el mundo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo, dice la palabra. Y tal vez, el mundo quiere entrarse a la iglesia, y robarse jóvenes. El mundo, tal vez, quiere venir, y ofrecerte, cosas interesantes. Pero la palabra de Dios dice, que delante de Él, nosotros somos reyes y sacerdotes. Y usted y yo, hoy, estamos viviendo, una controversial disputa, entre lo que es el mundo, y el reino de Dios. Y tal vez usted piensa, y dice, hoy día, hay mucha prueba, hay mucha oferta, hay mucha tentación, hay mucha dificultad, es cierto, pero Daniel y sus amigos, también vivieron, esta situación. Y tal vez, el rey que se los llevó cautivos, les ofrecía comer del banquete, que el rey comía en ese tiempo. Y si usted mira, estos príncipes, representaban a los príncipes de Israel, y habían sido llevados, delante, de Nabucodonosor, y hoy usted y yo, representamos también, el reino de Dios, aquí en la tierra, y cada día, tal vez, hay ofertas, que el mundo nos hace, para que nosotros, podamos sucumbir, y podamos contaminarnos, con las comidas, de los reyes de la tierra. Pero hoy Dios, está haciendo algo maravilloso, porque Dios, nos ha sacado del anonimato, dice la palabra, y nos ha sentado, en lugares reales, sabe que no importa, lo que usted era antes, pero por un momento, acuérdese, que era antes, usted sin Dios, por un momento, usted piense, donde estaba, cuando Dios los rescató, donde estaba, cuando Dios, le puso un nombre, porque usted y yo, antes, éramos extraños, a su reino, éramos extranjeros, advenedizos, éramos gente, que no calificábamos, para estar delante, de su presencia, pero su amor, su misericordia, y su gracia, nos alcanzó, y usted, hoy y yo, estamos sentados, no solamente, en este lugar, sino que estamos sentados, en lugares reales, y Dios, nos ha hecho aptos, porque Él, nos ha elegido, y nos ha hecho calificar, para que seamos, reyes y sacerdotes, en el reino, de su amado Padre, y mire, ¿qué es lo que busca el mundo? Muchachos buenos, como tú, a los malos, ya lo tiene, los malos, ya son, del mundo, pero el mundo, quiere llevarse, las perlas, que hay en la iglesia, al bueno, pero, la oferta, estaba, aparentemente, no había, mejor banquete, que el que podían, desear, cualquier persona, si ya habían sido, llevados, como esclavos, a Babilonia, pero no fueron, llevados, como cualquier preso, sino que, los llevaron, y le dijo el rey, a su eunuco, dale de comer, dale de mi comida, dale de mi bebida, y usted tal vez diría, esta es la nuestra, salimos del anonimato, no nos vamos a llenar, con cualquier comida, va a ser una comida excelente, una comida rica, y cuantas comidas, parecen excelentes, en el mundo, y nosotros creemos, que esta comida, también es para nosotros, nosotros, nos alimentamos, de la palabra del Señor, la palabra dice, no solo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale, de la boca de Dios, usted y yo, necesitamos entender, que Dios, quiere que tú y yo, permanezcamos fieles, fiel al llamado, fiel al propósito, fiel a su causa, fiel a su nombre, y usted y yo, vamos a vivir, tal vez lo que está viviendo, Daniel, en los ojos naturales, usted diría, que suerte la de Daniel, los otros, se fueron para allá adentro, pero este se quedó, para sentarse, en la mesa del rey, pero Daniel, fue diferente, tal vez a nosotros, y no se conformó, y dijo él, yo no, yo no me voy a contaminar, porque tal vez, la comida, que me ofrezcan, puede ser rica, pero es una comida, pasajera, y me va a hacer alejar, de mi principio, me va a hacer alejar, de lo que yo estoy, acostumbrado a comer, y sabe que a la comida, póngale el nombre, que usted quiera, porque, hay cosas, que el mundo, nos ofrece, y usted y yo, ya no consumimos, cambiamos, tenemos otro sistema, de alimentación, ya no nos alimentamos, de fornicación, ya no nos alimentamos, de adulterio, ya no nos alimentamos, de glotonería, ya no nos alimentamos, de borrachera, ya no nos alimentamos, de orgía, ya no nos alimentamos, de las cosas, de la carne, sino que nosotros, hemos comenzado, a ir al restaurante de Dios, para alimentarnos, del gozo, la paz, la justicia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, y usted no puede, cambiar su menú, por una oferta, que le hagan, en ese tiempo, aleluya, y miren, no cualquier hombre, y cuando hablo de hombre, me refiero, hombre o mujer, no cualquier hombre, puede, saltar estos obstáculos, tan fácilmente, solamente, solamente es un hombre, maduro, un hombre, que sabe, lo que quiere, que es lo que tú quieres, para tu vida, en este tiempo, miren, nosotros necesitamos, madurar, y la madurez, no tiene que ver, con las canas, porque conozco, gente canosa, gente mayor, gente que se le ha corrido, un poco, la frente, para atrás, y todas esas cosas, pero que no son maduros, la persona, que es madura, lo va a hacer, en la medida, que acepte, su responsabilidad, por las cosas, que suceden, amén, entonces, una persona madura, va a ser, aquella, que acepte, su grado, de responsabilidad, en lo que está sucediendo, en su vida, y usted y yo, hemos venido, a mostrar, la gloria de Dios, pero no se muestra, la gloria de Dios, siendo pusilánime, no se muestra, la gloria de Dios, siendo cobarde, no se muestra, la gloria de Dios, dejándonos llevar, por cualquier viento, de doctrina, sabe como mostramos, la gloria de Dios, cuando permanecemos, firmes, en medio, de la prueba, aleluya, miren, Dios, dice que somos mayordomos, hemos venido, a servir, entonces, nuestra mayordomía, tiene que ser, lograda, o conseguida, tal como fue, el mandato de Dios, cuando Dios, le dijo, a Adán, que, él esté a cargo, de la tierra, le dijo, tú vas a guiar, tú vas a cuidar, y gobernar, la tierra, y hoy Dios, también te dice a ti, hay una tierra, que es tu llamado, hay una tierra, donde tú tienes, que señorear, el poder de Dios, se tiene que ver, en ti, sobre esta tierra, amén, porque tú y yo, hemos venido, a mostrar, sabe que, tú y yo, hemos venido, a mostrar la gloria, nosotros no hemos venido, por un empate, nosotros no hemos venido, para perder, nosotros hemos venido, para ganar, como ganamos, cuando permanecemos, firmes, dice, según de Timoteo, 1,7, porque no nos ha dado, Dios espíritu, de cobardía, sino, de poder, amor, y dominio propio, sabe que, el día que usted y yo, veamos, y respetemos, la decisión, que hemos tomado, usted y yo, seremos como gladiadores, podremos conquistar, naciones, podremos conquistar, reinos, podremos tapar, bocas de leones, podremos tirar, un grito, y las murallas, caerán, levantaremos, nuestras manos, y el mar, se abrirá, en dos, ¿por qué? porque somos, los hijos de Dios, que vamos, a mostrar su gloria, aquí en la tierra, amén, denle un fuerte aplauso, a nuestro Dios, ¿sabe? la madurez de Daniel, al manejarse, en los momentos, difíciles, de su vida, lo marcaron, como un verdadero, hombre, fíjese la oferta, mucha oferta, ¿no es cierto? Nabucodonosor, era como decir ahora, Obama, y dice, Nabucodonosor, a uno de sus siervos, a esos muchachos, que son buenísimos, que no tienen manchas, que son diferentes, que son nobles, me lo vas a traer, aquí a la casa, me lo vas a preparar, por tres años, le vas a enseñar, la lengua de los caldeos, me lo vas a poner, después se van a presentar, delante de mí, mientras tanto, me lo vas a instruir, y me le vas a dar de comer, lo que yo como, y usted dice, que belleza, salimos de pobre, ahora vamos a comer, a la carta, ¿cuántas veces el diablo, te hace ofertas tentadoras, y el diablo te dice, aquí está, tu sueño hecho realidad, ese sueño que tenías, cuando eras mundano, tu sueño hecho realidad, y ahí, ¿quién tiene que decidir? el diablo, Dios o nosotros, cada uno de nosotros, ¿sabe qué? que lo hizo grande, a Daniel, fue que él, permaneció fiel, en los tiempos, de dificultad, ¿cómo permaneces tú, cuando hay esa oferta? tal vez, tal vez no es que, no van el bollo de amigos, porque aquí, ya aprendimos a cuidarnos, ¿no? mejor solo, para que nadie me delate, pero ¿qué pasa, cuando tú estás solo, y aparece la oferta, de comer un rico bocado, de lo que comen, los reyes de esta tierra, sexo ilícito, sexo antes del matrimonio, alcohol, y muchas cosas más, ¿cómo operas tú? ¿permaneces fiel, como Daniel? ¿o te dejas llevar, tal vez, por la necesidad, tal vez, como Esaú, renunció, a su primogenitura, y por un plato, de lenteja, vendió su, vendió su primogenitura, tú y yo, no hemos vendido, a vender nuestra primogenitura, tú y yo, hemos venido, a guardarla, tú y yo, hemos venido, a tomarla, y decir, esto, no, me puede apartar, de estar, bajo la gracia, de Dios, mire, en los días, en que, él, ya siendo un adolescente, Daniel, y fue capturado, por Nabucodonosor, él, ya venía, con cierta madurez, en ese conocimiento, que había, obtenido, como, como niño, en Israel, ¿cuánta palabra, tú escuchas? ¿cuántos sermones, has escuchado? si, echemosle pluma, una prédica, una hora, 52 prédica, 52 horas, ¿cuántos años, haces, que tú, estás en la iglesia? Uno, dos, tres, cuatro, cinco años, multiplica, las horas, que tienes, sentado, de estar, recibiendo, instrucción, para convertirte, en el rey, que debe ser, y tal vez, nosotros creemos, que Dios, no escucha, nuestra oración, que no escucha, nuestro pedido, que Dios, se olvidó, de nosotros, parece, que Dios, no me escucha, parece, que Dios, no está conmigo, pero, sabe que Dios, está contigo, te lo puedo afirmar, Dios, está contigo, en este momento, allá afuera, cuando hay crisis, allá afuera, cuando te sientes, solo, el Espíritu, del Señor, está contigo, para bendecirte, para levantarte, para animarte, para que tú, no desfallezcas, pero, nos sentimos, solos, y viene la oferta, tentadora, del mundo, porque sabe que, esta es una guerra, de dos reinos, y hay veces, que cuando usted, se siente, que está solo, ahí está el engañador, ahí está el impostor, ahí está el diablo, queriendo hacerte oferta, para que tú, tomes del banquete, para que tú, tomes un bocado, del mundo, y tú, te alejes de Dios, pero te digo algo, nada ni nadie, nos apartará, del amor de Dios, nada ni nadie, nos podrá apartar, de su reino, porque en él, hemos confiado, aleluya, vamos a ganar, o ganar, vamos a ganar, o ganar, o ganar, amén, el diablo, no tiene parte, ni suerte, en nuestras vidas, el mundo, no tiene parte, ni suerte, en nuestras vidas, seremos maduros, porque estableceremos, el gobierno de Dios, en nuestras vidas, estableceremos, que Dios, está en nosotros, y lo demostraremos, con nuestros hechos, a él sea la gloria, y la honra, por los siglos, de los siglos, aleluya, y no nos detendremos, si quieres guerra, si quieres guerra, si quieres guerra, mire, usted tiene que salir, un gladiador de aquí, llegamos como civiles, pero hemos recibido, tanta instrucción, que nos hemos convertido, en hombres de guerra, tenemos el ADN, de nuestro padre, Jehová, varón de guerra, y nosotros, cada uno de nosotros, somos guerreros, en su nombre, aleluya, y mire, le ofrecieron, de todo a Daniel, pero para que usted, conozca, para que usted, conozca, Babilonia, produjo, los jardines, colgantes, famosísimo, estaba entre las, siete maravillas, del mundo, si usted mira, tal vez, era la cuna, de la sabiduría, de ese tiempo, y Daniel, este muchachito, había llegado ahí, tal vez, como tú y yo, porque hemos venido, nosotros, no del mejor lugar, la palabra de Dios, dice que, que él nos sacó, de detrás, de las ovejas, y nos sentó, en los lugares reales, tal vez tú y yo, no tenemos el mejor pasado, y tal vez, nos avergonzamos, de lo que vivimos antes, pero tú no te tienes, que avergonzar, de donde venías, tú tienes que reconocer, que el amor, y el poder de Dios, te secuestro, de ese lugar, y te sentó, en lugares, de gloria, en lugares, de honra, aleluya, ¿sabe? Lo importante, es que ya hicimos, el viaje, y hoy, somos reyes, ¿sabe qué? y yo quiero, que usted piense, y no le quiero, meter miedo, pero usted, es tan importante, que su cabeza, tiene precio, usted, es tan importante, yo soy tan importante, que mi cabeza, tiene precio, sabe que hay un mundo, sobrenatural, de tinieblas, que dice, yo quiero que caiga, Carlos, yo quiero que caiga, Pedro, yo quiero que caiga, María, yo quiero que caiga, Moisés, yo quiero, así es, hay una oferta, sabe que, ellos no pueden, tocar nuestra vida, ellos no nos pueden, quitar nuestra vida, porque Dios, se lo ha prohibido, pero vienen con ofertas, vienen con platos, vienen con cortes, comida, y usted le dice, yo no voy a permitir, yo no voy a perder, este linaje, esta posición, que Dios me ha dado, Aleluya, ¿sabe que dice, el versículo 8? Daniel 1, 8, y Daniel propuso, en su corazón, no contaminarse, con la porción, de la comida del rey, una porción, cita, ni con el vino, que él bebía, pidió, por tanto, al jefe, de los eunucos, que no se le obligase, a contaminarse, usted, usted está pidiendo, por su vida, usted está, clamando, por su vida, para no contaminarse, con la comida, de este mundo, usted le está diciendo, Señor, bendíceme, dame la fortaleza, dame, dame Señor, esa, interesa, para que yo pueda, permanecer, fiel a tu palabra, fiel a tu principio, Señor, yo no he venido, a jugar, yo he venido, a ganar, Señor, yo no he venido, a probar suerte, yo he venido, a mostrar tu gloria, Señor, yo no he venido, a hacer un entretenimiento, yo he venido, a escribir, una nueva historia, porque yo romperé, todo paradigma, que se ha venido, escribiendo, en mi familia, en el legado, que me han dejado, mis padres, Señor, yo declaro hoy, por el poder, de tu palabra, que tú harás, algo nuevo, en mi vida, y que yo, permaneceré fiel, al principio, aunque no lo vea, en un primer tiempo, aunque no lo escuche, en un primer tiempo, pero declaro, Señor, que voy a ser fiel, a tu palabra, que no me voy, a contaminar, con ningún plato, con ninguna comida, con ninguna bebida, que este mundo ofrece, porque todo lo que él ofrece, es pasajero, hoy día, declaro, que veré, tu gloria, cuando permanezca fiel, cuando permanezca, postrado, delante de ti, reconozco, hoy, que veré, tu gloria, aleluya, que veré, que veré, que veré, Gracias.